La Cámara Nacional de Comercio en Tijuana aportará a la seguridad pública de la ciudad con la donación de 40 cámaras de vigilancia para la Avenida Revolución y zonas aledañas en el Centro Histórico, principalmente donde hay mayor presencia turística. El presidente del gremio, Mario Escobedo Carignan, confirmó la inversión de 1.300.000 pesos aproximadamente para conseguir estas herramientas con la que buscan disminuir los robos de cadenas, celulares y bolsas, que tanto dolor de cabeza causa tanto a los comerciantes como a los consumidores. Algunos de ellos requieren doble cámara por la ubicación que tienen, la mayoría de cámaras sencillas. Estaremos utilizando tecnología de punta y tenemos el apoyo por un lado de Canieti en cuanto a conseguir los equipos, sobre todo la tecnología que respeta el protocolo de los centros de mando, la capacidad de memoria, el que vaya a la señal encriptada, una serie de características tecnológicas con las que vamos a contar y repito, es tecnología de punta. Será en 32 puntos en específico, los cuales ellos no lo determinarán, sino la misma Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien ya conoce cuáles son los puntos donde más incidencia se presenta. En la zona centro y en la avenida Revolución, los puntos nos los está determinando la Secretaría de Seguridad Pública, requeriremos el apoyo por parte de los locatarios porque tenemos que conectarnos a su servicio de internet. Actualmente las únicas cámaras habilitadas fueron colocadas por los mismos comerciantes y restauranteros, pero no hay cámaras públicas. Además de esto, Escobedo Cariñán recordó que seguirán reforzando a los negocios con el botón de pánico, pedirán más casetas móviles y posiblemente buscarán mejorías en el equipo para el siguiente año y coadyuvarán para que se consigan mejores elementos en Tijuana. Reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.